Buenas tardes. Uno de los momentos más delicados al tocar es el inicio. Como con la bici, una vez que vamos en movimiento, todo es mucho más fácil. Sin embargo, un fallo al comienzo, incluso leve, afectará a nuestro estado de ánimo con una paleta de emociones que puede ir desde el pánico más irracional hasta una desenfadada resignación. La actitud que tenemos ante nuestras expectativas es fundamental. Si son demasiado altas, nos frustraremos con facilidad, seremos propensos a entrar en pánico y disfrutaremos menos de tocar. Ya lo decían los romanos, errare humanum est. El músico perfecto, si existe, se equivoca porque es humano. Aparte de tener unas expectativas acordes a nuestra capacidad, de darnos cuenta de que tomar conciencia de un fallo es el primer paso para solucionarlo y de que un público que merezca la pena no va a ir a nuestros conciertos a ver si nos equivocamos o si no nos equivocamos, sino a disfrutar de la música. Aparte de estas cosas, hay un montón de detalles que podemos y debemos cuidar para lograr control y con el control, seguridad. Hoy quería hablaros de cómo romper el silencio. Lo primero que haremos será colocar la mano izquierda en el lugar que procede. Después comenzaremos a vibrar antes de pasar el arco. Con el brazo derecho lo que vamos a hacer es coordinar sus movimientos con la respiración. Cuando expiremos, lanzamos el brazo desde su posición de reposo a la cuerda y cuando expiremos, lo arrastramos. Poniéndolo todo junto. Si queremos hacer un ataque más delicado, puede ser buena idea anticipar la expiración del aire al paso del arco. Espero que se hayan oído las respiraciones y que os resulte útil.